El colegio se llenó de abogados, audiencias y citaciones en el juzgado. Miranda y Dunoff siguieron donde refería a Gustamante y a su matón. Fue una puseada para ver quién ganaba de los padres. Nosotros también seguimos pulsando, pero con los exámenes. Se nos vinieron todos juntos y tuvimos que estudiar un montón. Feli fue la única que salió ganando, porque su excursión quedó suspenso. El juez dijo que todo iba a seguir igual a este que dictara la sentencia. Y algunos metimos todas las materias y zafamos. Ahí. Ahora solamente nos queda pesada en las abogaciones. A otros nos mataron a los finales y ahora además de nuestras novias, también vamos a tener unas cuantas materias arriba de la cabeza. Y así llegamos al último día de clases. Todavía sin saber cuál es el destino del equipo de Scur y cuál es el maestro.